Música 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 Hola mis muchachos, vamos aquí a hacer este gameplay con Krillin, su amigo Krillin vamos a hablar aquí con telepatía voy a hacer pura telepatía, entienden? Música Música Bueno muchachos, seguimos en este gameplay con esos muchachos, vamos aquí a acabar con esos muchachitos inmediatamente, aquí quedo yo en el manto, ahora queda Krillin haciéndose cargo de este gameplay, no vamos a salir con ninguna cosa rara, vamos inmediatamente, hay que explicar las cosas tal y como tal, vamos a adelantar para que esos muchachos inmediatamente se eliminen porque Krillin va a ganar, una vez me dijo Goku, me dijo bueno Krillin pero hermano usted no se cansa de morir, yo le dije no señor porque yo soy como el ave fénix, entonces yo soy indestructible, yo tengo que seguir, hay quienes dicen que yo soy molesto pero no importa, Krillin es su gran amigo y vamos a pasar todo esto porque ustedes y yo somos dos triunfadores, bueno muchachos seguimos aquí quitando combos inmediatamente en este juego grandioso que se llama Clashers Clanners, Castle Clashers, perdón, jajaja, bueno entonces que les cuento yo, un día me conocí con una chica muy hermosa, era mona, es un androide, es un androide de 18, y pues fue muy difícil, yo en el principio yo la quería desactivar con mi radar, ya saben que Bulma había construido una práctica para desactivar a esta chica pero a mi me pareció tan bella que yo dije no pero como la vamos a desactivar, yo a mi me gustaría tener algo con ella seriamente, entonces inmediatamente yo no la desactivé y ella un día me dio un beso, yo inmediatamente quedé flechado, ella dijo ay pero que calmo tan hermoso, es mi perfecto calvoiche, le dije claro mami, y calvoiche chupame el chiche, chichi, entonces como yo soy el calvoiche, entonces luego me enamore de 18 y luego nos casamos y tuvimos una hijita mona, por eso yo soy Krill, el calvo, el mono y shaolin, y pues un día cuando aquí con mis muchachos, bueno mi calvito, entonces me haces el favor y te cortas el pelo, claro es que los monjes somos los mejores, uh, que es esto, quien es esta, medusa, medusa, bueno muchachos inmediatamente vamos a acabar contra medusa, medusa, vean ahí va toda sexy mi niña, con regla de culebras ahí, vamos a acabar a esta muchacha, tiene un solo zapato, es una culebrita y tiene un solo calzado, bueno por lo menos les sale más barato la porción de los zapaticos, y nada muchachos pues, aquí vamos a enviar a esa muchacha, y estamos avanzando en este juego Clashers Clashers, Casos Clashers, y es que les dijera yo muchachos, eh, aquí vamos continuando este gran juego, porque algún día llegaremos a la final, a ver que final que nos ocurre, que aventura nos espera, let's go, pero, inmediatamente vamos a ver, dos tropas de, uh, palestina, boom, 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 carajo, listo, va a ganar, vamos a, con los enemigos, vamos a volver a la equipa, con la serpiente, inmediatamente la vamos a derrotar, pero somos los mejores, somos los campeones, somos campeones, somos campeones, ¡Kamehameha! Y nada, todo finalice mi poder, mi poder para que vean que es que, también les ayudo aquí, más rápido para que no se resulte el asunto, Inmediatamente todo aquí nos sale perfecto, porque somos campeones, ¡Somos campeones! De su amigo Kerelin, el calvito sexy, el calvito que tú quieres, el calvito que ella quiere, el calvito que todos quieren, listo, inmediatamente retocamos a aquella chica, y, muchachitos, inmediatamente todo perfecto, experiencia sube de nivel, y, let's go, nos vemos en la próxima muchachos, con su amigo Korelin, cualquier cosita dejenos en los comentarios, y let's go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!